¿Las rondas? Sí, es re fácil esto. Primero presentate diciendo, bueno, soy... Soy Gini Terrile, soy abogada, bueno, soy especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual y me enfoco principalmente en trabajar con emprendedores, todo lo que es la ley de emprendedores, los beneficios, cómo arrancar un emprendimiento y fundamentalmente a pasar de la idea al proyecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo lo que recomendaría a cualquier emprendedor que esté por arrancar su emprendimiento, bueno, de acuerdo al nivel de la facturación, que sea monotributista o puede constituir una sociedad, que bueno, la que le recomiendo sería la SAS, que son Sociedades Proacciones Simplificadas, que es la nueva ley de emprendedores que se abre en el año 2017, se creó este nuevo tipo jurídico. A ver, otra de las cosas que yo le aconsejaría a un emprendedor es el tema del registro de la marca, asegurarse del nombre. La realidad que al principio las personas no le dan tanta importancia, pero el nombre es lo que vos te vas a vender, lo que el público va a conocer, ya sea de un producto o de un servicio. Y es importante, ¿por qué? Porque lleva tiempo instalarse en el mercado, darte a conocer y además que el trámite es lento. Sería una lástima que el día de mañana, de acuerdo a todo el esfuerzo que hiciste para instalarte en el mercado, tener la industria, tener ese nombre, de que no lo puedas utilizar porque no lo registraste. Ya sea porque desde que, en primer momento, pagaste un diseñador gráfico para tener el logo, que si no lo registras no es tuyo. Segundo lugar, capaz invertiste en pauta, en las redes, en hacerte conocido, ya sea si hasta leíste productos por canje, a ser famosos, influencers, lo que sea, todo lo que viene en las redes sociales y tardás en meter tu nombre en la industria, tu marca. Ya sea un nombre propio, si te vendés a vos mismo, o un nombre comercial de un producto o de un servicio. O sea, sí o sí los que le recomienda a un emprendedor, en primer lugar también es registrar la marca, ¿no? Trabajo con muchísimos. La realidad del número no te lo puedo decir porque, como te repito, si me dedico a propiedad intelectual, si me registro de marca, tarda mucho, tarda como un año y medio o dos en salir y la realidad es que tengo un montón de emprendedores, muchas consultas, también hago consultorías privadas. Me dedico todo el tiempo a la obra con emprendedores. Lo que yo siempre les digo es, a la hora de emprender, lo primero que tenés que hacer es buscar algo que te apasione, porque van a ser muchas horas, mucho tiempo, los resultados no van a ser a corto plazo, te vas a equivocar, le vas a tener que meter mucha garra y muchas ganas, pero con el esfuerzo, sacrificio, trabajo, las cosas llegan. Pero sepan que no es fácil la primera etapa, ¿no? Yo tengo dos áreas de expertise. En primer lugar, apenas salí de la facultad, hice un máster en Derecho de Familia y Sucesiones. Me dedico a todo lo que es divorcio, régimen de visitas, alimentos, sucesiones. ¿Y qué pasó? A la hora de emprender, yo tenía 27 años y no conseguía todos los días un divorcio, una sucesión. Pero sí conseguía todos los días una marca, un emprendedor. Entonces, lo que yo siempre digo, uno crece con los clientes. Al final, me terminé convirtiendo en especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual. Soy agente de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué? Porque los primeros clientes son la gente de tu edad. Y, bueno, me terminé convirtiendo en abogada especialista en Propiedad Intelectual. Y también te cuento, además de trabajar con emprendedores de Argentina, al ser el registro marcario un tema internacional, ¿por qué? Porque las marcas son territoriales, son por país. Yo trabajo con abogados de todas partes del mundo. Cualquier persona que quiera registrar una marca acá en Argentina, yo tengo abogados corresponsales que me llaman de Miami, de Colombia, de Chile, de México. Lo mismo, yo también les mando marcas a abogados en otros países. No considero que emprendedores sea para cualquier persona, claramente. Tenés que tener una pasión, unas ganas, una fortaleza, bancarte los fracasos, meter una voluntad y una garra, tenés que tener mucha energía. Mucha energía. Además, si sos solo y no tenés un socio. Tenés que ocuparte de todo. De la facturación, conseguir los clientes si tenés un servicio, vender el producto. La página web, contratar al desarrollador. O sea, es por lo menos los cinco primeros años de un emprendimiento. Ponerlo en marcha es un laburo intenso. Por estadística te dicen que los emprendimientos duran máximo dos años. Con un 80% que muchos emprendimientos caen. Ya sea por la situación del país o por las ganas. O también lo que yo siempre digo, el que emprende, emprende más de una vez. Viste, hay una frase de Mark Cuban que dice que es solo one shot. O sea, one shot una vez que la pegás, ahí la gente te aplaude y te dice qué exitoso que sos. Pero nadie vea todos esos fracasos de todas esas, ¿no? Las veces que intentaste. O sea, con un tiro, ahí estás y ahí la gente te aplaude. Pero hay mucho trabajo de fondo que capaz uno no lo ve hasta que uno encuentra los resultados, ¿no? Los demás no lo ven, digo. Son muchas horas las que uno trabaja al ser emprendedor. Y la verdad que a veces cuesta separar la vida personal de la vida laboral. Tiene sus beneficios. A veces por ahí me encuentro un domingo trabajando. Pero bueno, capaz un lunes cortaste antes. Y yo siempre digo, el que emprende, labura 24-7. Pero bueno, los primeros años, como te dije, son los más sacrificados. Yo creo que a la larga los frutos se ven. Y al fin y al cabo, si uno hace lo que le gusta, la realidad que a mí no me molesta. Si tienes que trabajar un sábado un domingo. Bueno, cuando éste, hace el 2017, cuando salió la ley de emprendedores, hice un curso de posgrado especializado en ley de emprendedores, startups y pymes. Y la realidad que esto también me hizo vincularme mucho más con los emprendedores. Antes de que yo solamente hacía el registro de marcas y todo eso. Y a raíz de eso, cada vez me fueron llamando más para dar consultorías privadas, para dar charlas, para dar talleres. Hace poco estuve dando charlas para el Banco Río. Y hoy en día ya organizo mis propios talleres, mis propios workshops, mis propias charlas. Bueno, ahora, la semana que viene, tengo una en la Cámara Económica de Mercedes. Y nada, la idea es dar más charlas a lo largo de todo este tiempo, de lo que queda del año por distintos lugares del país. Y nada, la idea es dar más charlas a lo largo de todo este tiempo.